Suma el espacio a tu vida en Valle de Santa Elena, al norte de Apodaca, con Vivienda Plus. Más terreno, más construcción y la mejor distribución de la zona. Ven este domingo 13 de agosto y aprovecha el apoyo Jaber de hasta 65 mil pesos. Además, llévate un monedero electrónico de 500 pesos al formalizar. ¡Casas Jaber!